Hágase rico usted, que es un poligrillo. Qué importante. Ideas inteligentes para ganar dinero. Un trabajo interesantísimo de nuestro equipo de producción. Y aquí hay numerosas alternativas para engrosar... El pecunio propio. El peculio familiar. Está muy bien. Que me permite la presentación. Que usted aporte, señora. Bien, entonces, organice su microempresa con la mínima inversión. A ver, voy a poner el dedo. Ahí. Por ejemplo, organice su propio servicio de catering, señora. Pero cómo no se me ocurrió antes. Qué infeliz. Sería rica. Sí, ya. Sería rica. Juan. Espere, primero tiene que cocinar. Somos ricos. No. No vendió ni un catering. Dígale a su marido que vaya encargando una casa de seis pisos. Si usted es una privilegiada en las artes culinarias y cada una de sus recetas es una obra maestra del sabor, bueno, me está cargando, está tiempo de vivir, bla, bla, bla. Cocine para eventos, reuniones o cenas íntimas con pocos invitados. Sí. Puede llevar las bandejas descartables con los alimentos a domicilio. ¿Quién es? La señora que se hizo rica. No. Dice, le aconsejamos... No. Acompáñe el envío con una tarjeta para que vuelvan a convocarla. Claro, claro. Sí, claro. ¿Y dónde ponga la tarjeta? Adentro de las empanadas. ¿A quién llamas, señor? Vuelvan a convocarme, dice, firmado la señora, la señora de la torta. A veces como separadores de empanadas. ¿Vio que las empanadas vienen? ¿Separador de empanadas? No, vio que hay separadores. ¿Quién tiene que decir separar empanadas? ¿Cómo se unen las empanadas? Nunca vi que se unieran. Son como separadores los de los libros, vio el separador. ¿Pero qué pasó? ¿Hay confederaciones de empanadas? No, le viene, por ejemplo. A la copa se le pegotean, claro. Ahí está. Las ponen todas juntas y se le pegan. Y usted agarra una y se agarra cuatro. No, separan áreas de sabores, por ejemplo. ¿Después de las cuatro de carne empieza la de pollo? ¿La fila de pollo? No tenemos de pollo. Bueno, de humita. Menos. Eso no es comida. ¿De qué tiene? Es comprobado que los restaurantes argentinos han enloquecido. ¿Por qué? Es imposible conseguir ravioles de verdura. Claro, claro. ¿Tiene ravioles de verdura? No. ¿De qué tiene? Tenemos de jamón, de salmón, de lo que a usted se le ocurra. Con calamares. Pero no de verdura, no. Con calamares, berenjena, zapallo, lo que sea. No, bueno, berenjena. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? De todo. De berenjena raro. De zapallo puede ser. Bien, disculpe. Sí. Dice, otra opción. Envíe diariamente las comidas dietéticas que debe ingerir su cliente. Claro. Según la prescripción de su nutricionista. En caso que desee perfeccionar su conocimiento, bla, bla, bla. Sí, señor. ¿Cómo hace esto? Buenas tardes. Y, por ejemplo, usted le dice... ¿Qué le mandó a su médico? No tengo médico. Bueno, tiene que ir. ¿Pero cómo hace para enterarse de quién tiene un nutricionista y que es justo el tipo, etcétera? No, bueno, pero... Eso es lo más difícil. ¿Qué vivimos que yo? Pero usted se promociona así. Poca comida le mandás. Claro, le mandás poca. No, no. Y se queja el tipo y le dice, encima, esto es más caro. Es más caro poco que mucho. No, no, no es más caro. ¿No entiende cómo es el negocio? No, pero me mandó bajo colesterol y usted me manda un chorizo. Uno solo. No era para ustedes. No era para ustedes. Bueno. Pero no, este chorizo... No, este era una donación. Yo recibí un chorizo. Sí, señor, va a tener que devolverlo ahora. Y digo, esto no es para la dieta. No, es una promoción. Cuando haces puntos, cuando haces 100 puntos, te damos un chorizo. No, pero yo no lo quiero el chorizo igual. O te dejamos viajar en primera. No sabemos lo que vos quieras. Me dijo, el médico me dijo, una dieta baja en colesterol. Bueno. Tengo el colesterol malo... No me importa, señor. Un poco alto. Es por qué. Si no sabe cocinar... Ah, ahí está el problema. Y bueno, sí. Bueno, pero puede subalquilar. Claro, tercerizar. Tercerizar. Pero entonces usted ya es capitalista de antes. ¿Para qué quiere? No, no, no. Usted consigue los clientes y consigue la cocinera. Le paga un sueldo mísero a la cocinera y le cobra muchísima guita a los clientes. Y le digo, ya es capitalista. El capitalismo. Sí, señor. Acabo de inventar el capitalismo. No, usted tiene que explotar... Lemon Brother. No, Lemon Brother es el muy superior. Algún día se lo voy a explicar cómo funciona eso. Ya no hay bienes ahí. Bueno, no importa. No, no hay mercancía. Ahí no hay empanada directamente. Ni separadores. Nada. Y funciona. Increíble. No me gustó esto. Ah, y yo los tengo que entregar a domicilio. Sí. Y caliente. Y caliente. Imagínese. Claro. O se la tiene que calentar ahí. Por ejemplo. Y usted puede dar el servicio. Yo tengo una recepción en mi casa. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tiene Colón usted? Sí. Para gente muy importante de la radiofonía argentina. Claro. Como Rolón. Y quiero lucirme. Ah. Cambiese la ropa. Con una gran... ¿Lucirse ante gente importante de la radiofonía argentina? Sí. Con una gran... Qué noche, qué noche, noche. Entonces, ¿con qué necesito? La entrada, primer plato, segundo plato. Bueno. ¿Qué puede ser? Entrada, queso, cortado en cuadradito. Mortadela. Eso. Mortadela de primera. Mortadela, salame. Pero eso, para eso lo hago yo. Acentunas. Sí. Es una picada. Piclés. Palito. Picada. Podríamos llamarle así. Picada. Entrada, picada casera. Sí, bueno. Primer plato. Sí. Milanesa. No, milanesa. Milanga le decimos. Milanesa, milanga. Pero, ¿y usted me la trae frita ya o la tengo que...? Sí, se la traigo frita. ¿Qué se quiere? Se la traiga hervida, señor. Esto es un servicio de lujo. Bueno. Frita y envuelta en un coso de cartón que dice milanesa. Sí. Con guarnición que puede ser de papas fritas o puré. Muy difícil de servir eso porque... ¿Cómo? Difícil. Con la mano. La papa frita recalentada es lo más parecido. No la recaliente, se la traemos justamente en el momento preciso. ¿Usted me dice la hora exacta? No, no sé la hora. No, hay gente de la radio... A qué hora se la traemos, entonces. Y no... A las cinco de la tarde. Algunos vienen temprano, otros matados, señor. Y bueno, entonces que se brome. Se la entregamos... Yo lo tengo que calentar, pero... Vos, tres queso y dulce. No, señor. Vigilón, se llama. Y... ¿Algún souvenir, un bombón, algo para que se lleve? Un bombón a cada uno. No, pero... ¿Es alegórico? Lo reparte un chico. ¿Qué chico? Un chico dependiente nuestro. Va cuando viene, va a retirar la bandeja y le reparte un bombón a cada uno. Bueno, pero no sé. Gentile ya de Caterine. Ah, ese... Cateringa. Catering, Catering, ¿es el suyo, su empresa? Sí, Catering. Qué difícil el Catering, Catering. Ahora, dígame, ¿no hay algo alegórico a la radio que se pueda hacer en un plato? No. ¿Alguna alegoría? No, no. ¿Micrófonos al pesto? ¿Qué querés? ¿Y algo así? No, no hay nada. ¿Para qué? Bueno, se lo llevo o no se lo llevo. Pero es que se lo llevo o no se lo llevo si no contraté nada. No me gusta lo de la milanesa que... Plan B... Tenemos una variante también, sí. Pollo. Un cuarto. Pollo con las mismas guariciones que iban a hacer para la milanesa. Jureo, papa frita. Pero para eso, ¿compro ravioles de verdura en cualquier casa de pasta? No, ravioles de verdura no. No tenemos. No tenemos. Mire, ¿vió el jamón cocido que está ahí? Sí. ¿Ve el queso? ¿Qué? Milanesa napolitana. No, señor. Pero es todo lo mismo. No me gusta esto para ganar plata. Y a mí no vamos a hacer nunca. No vamos a hacer nunca nunca. Aquí, pase de perros. Ahí está. Ah, pase de perros, sí. Eso es mucho mejor. Sí. Es mucho mejor. Ya estaba podrido del cáter. Sudado, comía comida. No se lo comen los perros. ¿Cómo se hace eso? Primero, ¿qué? Pego un cartel. Paseo perros. Paseo perros. El cartel ya se vende impreso en las papelerías. ¿Dónde lo pongo? ¿Sabe qué? Donde venden artículos para perros. Qué buena idea. Sí. No, pero también. ¿Y qué venden? ¿Cómo se llaman? Veterinaria. Veterinaria. No, se llaman pet shop. El caita mamerto pongo ahí. Sí, pet shop. Veterinaria. La bestia. El pet shop o negocio de mascota. No tengo caniche, papi. Ahí pone paseo perros. Pero también puede poner un papelito en el ascensor de un edificio. En el ascensor, como y me ven cuando... No. Sí, sí. Si usted puso este papelito, el ascensor, etcétera. Bueno, pero lo puede poner ahí o en un comercio mío. Sí, está bien. No importa. Paseo perros. Lo llaman. Un plano de tal. Usted tiene que poner un nombre artístico que tenga que ver con pasear perros. No, no importa. Vin Tintín, ¿cómo no? Roque. Ingeniero Macwick. No. Pero Roque está muy bien. Roque. Roque Fede. No, deje Roque. Ese perro no me mire ni me toque. Entonces... Roque Dong. Ahora, ¿usted qué habilidad tiene para pasear perros? Yo agarro la correa y lo... Sé caminar. Camino. Sé caminar y sé decir... No. ¿Y qué otra habilidad quiere que tenga? Escucha, mirá. Si tuviera otra habilidad... Trabajaría. Sería rico. No, señor. Usted debe transmitir el amor al perro. Eso se llama sofilia, señor. Se lo tiene que... Al dueño de la mascota. Usted le tiene que transmitir confianza. Sí. ¿Qué hace, che? ¿Qué? Amor. Te quiero. Confianza. Ya estaba. Ah. Ya te di. Esas tres cosas. Qué lindo. Y... Y tiene que ser... ¿Cuánto vale una paseada de perros? ¿Qué se cobra por kilómetro, por cuadra? No, por... Por día. Por cuadra. Por cuadra, claro. ¿Cuántas veces lo quiere sacar? Yo no soy el dueño del perro. Ah, cierto. Por mí no lo quiero sacar nunca. Es más, ya me inventé una cosa. Agarro y lo meto en un galpón que hay ahí a la vuelta. Me quedo cinco horas leyendo el diario. Y a las cinco horas le devuelvo a los perros. ¿Qué sabe el tipo? Y los paseo o no los paseo. No, el perro sabe. O sea, mirá si se va a dar cuenta. Que le va a contar el perro. El perro pone la pata acá y le dice... Guau, guau. Le cuenta. No, pero hay muchos dueños saben... Como Lassi, le cuento. Le escribe. Lo miran al perro, primero porque el perro después de pasear, viene tranquilo, transpirando. Ah, sí, claro. Usted da cuenta enseguida. Sí, si usted lo nota muy ansioso y si quiere... Sí, sabe por qué calles anduvo. A este perro lo metieron en un galpón, dice uno. No, 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 no me pienso. Es así. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, una paseada de perros de una hora? ¿Cuánto precio? Por lo menos 200 pesos. Y sí. ¿Cuánto? 200 pesos. Porque no, ir a un buen médico sale 500 pesos. Sí. Para entrar. Pero bueno, pero no está yendo a un cirujano, está yendo a pasar el perro. Por eso mismo le cobro 200. No, menos de la mitad. ¿Qué quiere? Pero no se cobra por hora eso. Es decir, usted viene lunes, miércoles y viernes, 600 pesos. El cirujano no se cobra por hora, el médico. Porque usted te atiende el médico y... Con un reloj. Y con un reloj te pone ahí... Ese es el psicoanalista. Sí, el psicoanalista. Ese no tiene nada que ver con la medicina. Sí, señor. Te cobran de espera, incluso. Psicoanalistas y taxistas tienen un reloj. Del mismo modo que... Pero ¿por qué usted considera al trabajo del médico como un patrón de medida del resto de... No, no, para ver que estoy cobrando poco. No, no es poco, mucho. Bueno, entonces si no es mucho... 600 pesos. 600 pesos. Ya que te haces el... No. 200 pesos a la hora es una exorbitancia. Bueno, 200 pesos dos horas. Total que me importa. No, ¿cómo total que me importa? Mínimo dos horas, eso sí. Ahora... No me dará el perro por 10 minutos. Claro. Escúcheme, don Roque. Sí. ¿Cómo es el paseo? Porque yo tengo una duda que... Yo veo que usted... El paseo lo llevamos por todas partes. No, no, pero espere. A los mejores lugares. Sí, señor. Yo veo que usted tiene como... Nos paramos en la puerta de Clarks. A ladrar, a chumar lo que sale. Nos dejamos buscar en los tachos de basura de Clarks. Sí. Yo veo que ustedes pasean como 30 perros a la vez. Eh, le hacemos... Eh... Le hacemos agarronear a la gente que sale del Cérato. Pero si mi perro es el primero del circuito... Le hacemos chumar a inmigrantes en el 6. No, perro. Nos hacemos correr patinete, imagínate. Si mi perro es el primero del circuito, cuando llega al número 30 a pasar a buscar al trigésimo... Sí. El perro ya está cansado. ¿Eso es parte del paseo? Claro, sí. ¿O cómo lo cuenta? Porque después tiene que volver. Se llama injusticia de la vida del perro. Y siempre se lo lleva primero. Y al último, el último pobre no le diga nada. Último. Pero al último se lo devolvemos último. Ah, lo devuelve hace todo. Claro, tenemos nosotros esa inspiración del que está engañando, ¿no? Quizás lo que tenemos en el galpón, cintas. ¿Para qué? Para que el perro corre y sigue... No, pero alárguelo en un campo, en un canino. Sí, lo estrenamos también al perro. Sí. Le tiramos palos. Ah, lo entrena. Sí, lo estrenamos. Pero le tira palos y se lo traen. El perro que tiene voluntad me lo traen. El que no me lo quiere traer, que me importa. ¿Cómo que...? ¿Usted quiere que yo me llame un palo? No juego mal, señor, pero... No querés jugar, te quedás ahí. Fuiste. ¿No corre riesgo de que se escape el perro? Y... sí. ¿Cómo y sí? Y sí. Por eso tenemos... ¿Usted me da algún seguro? Tenemos el circuito electrificado alrededor del galpón. No, señor. Y es mi volcón. El palo se lo tiro en interior a eso. Claro. Yo en interior. Pero... No. Viene a los perros como... ¿Qué cuidados tiene con el perro? Porque además la convivencia... Que no me muerda, principalmente. No, bueno. Por eso usamos estos buses. Yo tengo... Que no me muerda, que no me desconozca. Claro. Porque por ahí el perro se pone como el romance del malevo. Sí, claro. Me mira, me desconoce, le sale... Se ve espuma. La espuma y se oye el grito de mi mujer que dice... ¡Rosendo! No. Entonces, ante eso tengo un revólver. ¿Cómo va a tener un revólver? Sí, señor. Más vale la vida de uno que la del animal. Escúcheme. No, yo digo... ¿Cómo cuida a los perros más pequeños? Yo tengo un perro muy pequeño. Ah, sí, no. De kilo y medio. A suerte y verdad. ¿Cuánto y medio kilo? Lo llevo en el bolsillo. Yo perro lo llevo en el bolsillo. No, no. Se los paseo en el bolsillo. Pero tengo miedo porque usted tiene ahí grandaneses y dovos. Sí, nosotros no hacemos diferencia de raza, de credo. Sí, pero lo mezcla todo. De nada. No discriminamos. Por eso mismo, en eso consiste. Y, pero... La no discriminación. No, bueno, pero tiene que discriminar un poco para cuidar. Si usted quiere vivir una vida civilizada va a tener que discriminar. Y bueno, por eso. Por ejemplo, las personas que no aprueben su examen de medicina no podrán operar. Bueno, sí. Eso es, eso es absolutamente discriminatorio, señor. Sí, señor, en buena hora. Sería un mundo muy cruel si fuera así, imagínese. Pero el perro chico, un paso de mi perro son 20, perdón, al revés. Sí. Un paso del dogo son 20 pasos de mi perrito. Es un problema mío. No, bueno, ¿y cómo lo hace? Lo llevo arrastrando a su perro. Bueno, no. Y además se abusan los perros más grandes. No, no, no. Señor, eso es una cosa de... Nosotros, no. No, le estoy diciendo los perros. No permitimos, tenemos, incluso tengo un tigre. Claro. ¿Para qué? Para cuidar la disciplina. Es el pacto del tigre vica. ¿Cómo va a cuidar con un tigre a los canes? Sí, sí, cuando un perro ya se... Se quiere propasar, claro. ¿Qué le tira al tigre? Le largo el tigre, le digo, ¿y? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Adivina quién sufre ahora, dice. Disculpe, ¿no se contagian parásitos? ¿Yo? Sí. No, usted no, señor. Estoy agarrando toda la noche. Mi mujer me tiene cansado, ¿verdad? Y si no me soporta más. De un perro a otro, vio que el perro es más bien prohibido. Eh, yo leí esa canción. Sí. Mensaje de un perro a otro. Los perros son más bien promiscuos entre sí cuando están en... Ahí los hombres no. Sí, sí. Olerse y así. Bueno, y sí. Entonces saltan las pulgas. Yo no me dejo oler, ¿eh? Pero si usted es el que va a... Sí, pero no, pero hasta ahí llego. ¿Usted tendría que tener olor a perro? ¿Un profesional? Sí, tengo olor a perro. Bueno, por eso. El olor a perro macho alfa. Olor a perro jefe. Sí, sí. A perro capo, no sé si me entendés. Sí, a perro. ¿Cómo son estos? El perro alfa es el guapo, ¿no? El macho alfa es el guapo. ¿Y hasta dónde hay? ¿Hasta qué letra hay? Omega. Sí, sí, y más. Y después tienen tres letras y dos números. Pero eso con las abejas, abeja reina, abeja obrera. Ah, las abejas es el amor. ¿Las ovejas qué? ¿Qué? Abeja, señor. Ah. Con los perros no pases. A mi juego me llamaron. La oveja reina. La eligen allá en el sur. No, señor, no hay una jerarquía así. Menéndez de México. ¿La oveja reina? Sí. Ah. Lo que puede el amor. Qué lindo. Discúlpeme. ¿Qué? Y cuando llueve. ¿Cuándo qué? Cuando llueve. Ah, cuando llueve. Sí. ¿Dónde va la gente? El ruido de la lluvia en las chapas. No, señor, le estoy diciendo cuando llueve. ¿Se suspende el paseo y me lo pasea otro día? No, no, lo paseamos abajo de la lluvia, igual. Pero... Un olor a perro mojado. Sí. Sí. En realidad lo que hacemos nosotros, los llevamos al galpón, los mojamos a los perros con una maquera. Y le decimos, qué lluvia, qué barbaridad. Le damos un poco de agua en el pelo, si lo sabéis. Cien pesos más. ¿Cuánto mide el galpón que usted me está diciendo? ¿Cómo es este, más o menos? Más chico. Ah, acá lo... Acá lo traemos. A la tarde no hay programa. Está lleno de perros. No se nota. ¿No huele? Sí, pero me parece que las dimensiones no son para que perros corran, libres. No es un gimnasio, no es un depósito. Última cosa. Ya, no, no tenemos tiempo, pero... Una última actividad. ¿Qué tiene? A ver... Con esto no le fue muy bien. Aprenda a leer el futuro. No. Vivero, no. Venda belleza, no. ¿Y si la tiene? Si usted se anota, no. No, no hay nada. Venda productos de belleza. Ah, salen mucho las cremas estas caseras. Vio que... Esa, haga cremas caseras. Sí, se hacen cremas. Sí. Le proponemos que usted aprenda a maquillar. No, mejor todavía. Depilar, depile. No, bueno. Depile. Ahí está, en la puerta le pone un cartel. Por esto es depile. Listo. Ya está. Maza de pelo. Sí. De lo bello a lo bello, sí, señor. Paseo pelo. Pelito para bien. Puede corregir. En el japonés paseo pelo. Y depila. Sí. Y listo. ¿Qué puede tener de dificultad eso? Pero usted debe... Arrancar un pelo. Sí. Cualquiera lo hace. Usted se entrena un poco. ¿Cómo se entrena? Con una amiga, con una hermana, una cuñada. Sí. Y listo. Bueno, ya está. Y pone el cartel en la puerta y espera que llegue la clienta. Llega la clienta, buenas tardes. ¿Dónde la depilo? Sí. A ver, dígame cuáles son los pelos que hay que sacar. Bueno, mire, el bigote me está molestando un poco. Es muy difícil. Socialmente. Es muy difícil. No progreso en el trabajo, dice la amiga. Es muy difícil encontrar amigos. Todos me dicen el señor gerente. No. Muy difícil el bozo. ¿Eh? ¿El qué? El bozo. ¿El bozo masivo? ¿Qué le pasa? El bozo a los 16, ahora en los chiles, sí. Parece mentira, parece. Porque le queda marcado, vio, como un beso apasionado, pero no, es la depilación. No, es la depilación. Ah, con eso, eh. Sí, le arranca. Ah, ¿depilas en caliente usted? ¿El qué? Y depende de los días. Si depila en caliente, ¿lo hace en caliente o...? ¿En caliente usted o yo? No, señor. Para nosotros es un trabajo para nosotros, eh. ¿Las ceras? La cera caliente. Sí, sí, qué película. O vio que hay otro que es en frío, que... Según, como... Lo que tengamos, sí. A la cera negra lo hacemos nosotros. Ah, ¿con la cera negra? Sí, sí. Y con el palito, ¿vio que el palito de la cera es parecido al de la nieve esa de azúcar? Sí. ¿Y de dónde cree que lo sacamos? ¿Lo juntamos de sueldo en el parque japonés? Depilación dulce. Bueno, si se deja pegar esa azúcar, puede también depilar con eso. Arranca... Y tampoco, si usted viene a un lugar casero, esto no es el... Claro. El espada X. Claro. No, pero imagínese. Es una cosa económica, señora, para gente de barrio, así que... ...se ha resuelto por una vida más bien mísera. Sí, bueno, pero... Entonces, nuestro lema es ¿qué querés por 50 pesos? No, bueno. Pero así como me ve, yo soy una señora... Sí. Ya me parecía. Tengo un gran umbral de dolor, porque la vida me curtió. ¿A dónde lo tiene? Todo. La vida me ha curtido. Sí, se conoce. ¿Qué quiere decir esa frase? No, eso. ¿Quién la ha curtido? La vida. Ah. Sí, quiero un recapado, señora. Pero, imagínese que tampoco puedo... A mí me gusta esa frase, que no tiene remedio. ¿Cómo es? Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio. Ah, esa, me gusta mucho esa frase. Sí. Si pudiera saber qué quiere decir, me gustaría mucho más. ¿Dónde colarla, viste? Sí, sí. Buenas tardes, ¿qué se va a hacer? Bueno, vaya ahí, hay una cola. Ah, entonces, a gente... Vaya poniéndose... En un tiro, la... Desnúdese. ¿Todas esas peludas vienen a depilarse acá? Sí, naturalmente, ¿qué quiere que venga? Bueno, sí. A comprar facturas, bueno. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una... Una pausa mejor todavía, sí. No sé si mejor, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pausa. Gracias. 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 Gracias.